No quiero hacer el caso de tantas que han muerto tratando de hacer justicia. Desde hace cuatro años esta mujer de 28 años es víctima de violencia de género por parte de su expareja sentimental, quien pese a tener una caución en su contra el pasado 30 de junio, volvió a incumplirla. Vinieron, destrozaron el establecimiento, nos amenazaron, tememos por nuestra vida, realmente no estamos seguros. El hombre conoce todos los lugares que frecuenta esta mujer junto con su hijo en común de tres años, quien ha sido testigo fiel de cada acto de violencia. Todas las secuelas ecológicas que tiene mi hijo y todo lo que ha tenido que vivir durante estos años por la negligencia de las entidades que se supone que tienen que protegernos, no lo han hecho. Aunque ya se inició un proceso legal en contra de su agresor, la Fiscalía ha negado incluir nuevas pruebas para lograr alejarlo totalmente de ella. Cabe resaltar que la Fiscalía tiene el caso desde el 2021, se llevó a juicio en septiembre y las pruebas que se habían adjuntado actualmente no reposan en la Fiscalía. Me acerqué a la oficina del fiscal a adjuntar pruebas cuando se encontraba en etapa probatoria. Me negaron el poder adjuntar las pruebas, diciéndome que tenía que esperar. Igualmente se ha tenido que enfrentar la normalización de la violencia por parte de algunos funcionarios. La Comisaría de Familia se ha negado a aceptar todas las violencias, el reporte que se ha realizado de los segundos incidentes de incumplimiento de mi medida de protección. La comisaría Telma Costa no ha hecho nada al respecto y me dice que yo decido si me dejo afectar o no por las agresiones que realiza el señor Cristian Rojas. Ella y sus pequeños hijos de tres años y dos meses de edad, así como su pareja actual, temen por su vida, por las represalias que pueda tomar este hombre en contra de ellos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.